Cal So Won, con tan solo 16 años, ha demostrado su talento excepcional y su brillante futuro en la industria del entretenimiento. Su encanto, versatilidad y habilidades actuales la han convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de Corea del Sur. Estaremos atentos a sus futuros proyectos y éxitos. No olvides suscribirte.